Con una piedra, una rata de dos patas logró romper el cristal de una sucursal de BBVA. A pesar de que policías llegaron rápido, esta lacrita logró escapar y según los trabajadores del banco, pudo llevarse consigo algo de dinero en efectivo. La sucursal se ubica sobre Lázaro Cárdenas. Como un episodio de La Rosa de Guadalupe, una mujer llegó al hospital para dar a luz a dos mellizos. Sin embargo, personal médico le aseguró que todo se trataba de un embarazo psicológico. La madre negó este diagnóstico y acusó al hospital de haberle robado a sus pequeños. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya se encuentran investigando el caso. Un abuelito caminaba desorientado en la zona de Ciudad Judicial. Estaba buscando a su familia. El adulto mayor se detuvo a pedir ayuda y policías de Zapopan llegaron para lograr dar con sus familiares. Estas fueron las noticias que ocurrieron en la noche y madrugada en Guardia Nocturna. Informó Vanessa Sánchez.